...de último momento, atención con lo que se está reportando desde Madrid, desde España. Se acaba de registrar una fuerte explosión en un edificio con al menos 18 personas que resultaron heridas y hay ya reportadas dos personas desaparecidas. Esto sucedió en Madrid hace instantes nomás, en el barrio Salamanca. Son las primeras imágenes que estamos recibiendo de un hecho del que se desconocen ahora, por lo menos hasta el momento, qué fue lo que sucedió. Recordemos, cada vez que hay un hecho de estas características en una ciudad donde vivió los atentados de Atocha, rápidamente se prenden luces de alarma. ...están reportando de su familia en que hay una persona que estaba gravemente herida. ...de los heridos que son... 18 hasta el momento, porque esto es una historia en desarrollo que está sucediendo ahora, son heridos leves y lo que están reportando también los bomberos de Madrid es que no hay heridos que estaban en la vía pública. Todos los heridos son habitantes vecinos de este edificio. Reiteramos, fuerte explosión en Madrid. Los propios bomberos están buscando a dos operarios que trabajaban en la tercera planta del edificio del centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, donde se ha registrado esta fuerte explosión.